...de Aura Rivas, primera actriz de la Compañía Nacional de Teatro. Nuestra consentida Aura. Gracias, gracias, y gracias a ustedes, gracias realmente, estoy aquí y gracias a ustedes, ¡aún tengo 90 años! Bueno, vamos a ver si alcanzo y si llego a los 108, y justamente como estoy en los 108, casi, voy a llegar a los 108, traje mi chuleta porque a esta edad cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? O sea que, ustedes me disculpan, y mi chuletica es así. Bueno, en primer lugar, por supuesto, este es mi agradecimiento por este homenaje a mis 90 años de edad y 70 de trayectoria. Y que me lo están rindiendo en vida, que eso no ha sido fácil. Muchos de mis compañeros que se fueron, ¡qué pena, verdad! ¡Qué pena me da, en verdad! Pero tengo que dar las gracias, y gracias además al universo por este privilegio. El teatro exige de mucho trabajo y perseverancia, y lo importante no es llegar, sino mantenerse, y seguir creciendo, y pensar que todavía no se ha llegado. Bueno, yo espero, como les dije, llegar a los 108, ¿verdad? Le doy la bienvenida a todos los grupos de teatro de los países internacionales, que tengan la seguridad que los recibiremos, como siempre, con mucho amor. Y para Cuba, nuestro país homenajeado, todo nuestro fraternal recibimiento. Hoy disfrutaremos... Hoy disfrutaremos de su presencia en este emblemático teatro, donde trabajé por muchos años con la Compañía Nacional, en el año 1984-85, hasta las tantas, ¿no? En todos los festivales, la ciudad se llena de la magia del teatro, con la diversidad de espectáculos provenientes de las más diversas culturas del mundo, que con comedia, tragedia, música, pantomima, etc., nos demuestra que el lenguaje del cuerpo, del alma, de la mente y la voz, es universal. Fuera de las funciones, se da un sinnúmero de encuentros y de intercambios, como talleres, seminarios, exposiciones, etc. La ciudad se convierte en un río de trabajo teatral. Espacios para conversar, proponer proyectos, divertirse juntos, compartir la vida. Así pues, por favor, que se abra el telón y que viva la vida. Y que viva el teatro. Y doy gracias a la vida, que es un espectáculo, y a mi profesión, que es un acto de amor. Gracias, gracias a ustedes y a participar de esta gran fiesta teatral. Acompáñenos siempre en todas las funciones que bien lo necesitamos. Y gracias, compañeros, gracias, amigos. Gracias. Vamos a pedirle al ministro Ernesto Villegas Porca, a que nos acompañe también aquí en el escenario. Hola, buenas tardes. Oye, qué belleza ver este teatro aquí presidido por Aura, full, lleno, al tope, de hombres y mujeres amantes del teatro. Pero no de cualquier teatro, del teatro comprometido con las más nobles causas de la humanidad. Ya este festival se ha ganado un lugar de referencia como un punto de encuentro, de confluencia, de los teatros, de los pueblos que buscan caminos de igualdad, de justicia, de humanidad. En un mundo al que justamente le hace falta eso cada vez más, reafirmar el carácter humano de esta especie de la que formamos parte. Y esto conduce necesariamente a confrontar con otras propuestas, con visiones distintas, deshumanizadas, del quehacer humano. Así que la contribución que ustedes hacen, todos estos compañeros y compañeras que han atendido esta invitación de la República Bolivariana de Venezuela para participar en esta tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2023, no hacen sino abonar en la construcción de un camino para una humana humanidad. En todos los ámbitos, no solo en el de las artes. Quiero saltarme el protocolo porque creo que pasaríamos mucho rato acá leyendo los nombres de todas las dignidades que nos acompañan. Quiero trasladarles el saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, convocante de esta actividad. Sin su empeño, no habríamos podido realizar esta convocatoria, no en momentos comunes, normales y corrientes, sino justamente en medio de circunstancias sumamente difíciles para la vida de un país como el nuestro, acosado, asediado, pero que pone por delante y por encima los derechos culturales de nuestro pueblo. Sucede este festival en un momento muy especial porque se enmarca en el lanzamiento de la gran misión ¡Viva Venezuela, mi patria querida! Que ha permitido una cosa maravillosa y es que si en algún momento la cultura, las culturas, los cultores y las culturas pudieron haber parecido algunos ojos, algo secundario o decorativo, hoy han ocupado el escenario, pero en el primer lugar de las prioridades políticas de la revolución bolivariana, con esta gran misión de nueva generación que ha permitido, miren, que a las plazas Bolívar de 300 y tantos municipios del país, se apersonen 322 mil cultores y cultoras en apenas tres fines de semana. Vamos a la cuarta jornada, este fin de semana próximo y pretendemos cubrir todo el país. Entre esos cultores y cultoras están los artistas de las artes escénicas, de las danzas, del teatro y de todas las expresiones del arte escénico. Yo quiero en este momento reconocerlos a todas y a cada una de ellos, porque sin ellos, sin ellas, no tendría Venezuela absolutamente nada que mostrar a los hermanos y hermanas que nos vienen a visitar desde distintas partes del mundo. Y hoy, gracias a ese ejército de creadoras, de creadores, de dramaturgos, de escenógrafos, de tramoyistas, de guionistas, de maquilladoras, maquilladores, coreógrafos, coreógrafas, malabaristas y demás, pues, perdón, correcto, la cultura se hace a mano. Sin ellas, sin ellos, sin ustedes, nosotros estaríamos inertes, no tendríamos absolutamente nada que decirle al mundo en este diálogo cultural, pero no, aquí tenemos a Aura y a pequeñines y pequeñinas que hacen de su vida una consagración, un apostolado a las artes escénicas. Venezuela tiene mucho que mostrar, mucho que decir y, sobre todo, mucho que contar. Así que, sin protocolo alguno, declaro instalado el Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2024. Gracias a la Alcaldía de Caracas por acogernos en este teatro nacional tan hermoso. Gracias a los señores y señoras embajadoras y embajadores que nos acompañan y que suba el telón y sea humana la humanidad. Muchas gracias. Gracias. Tenemos también un saludo muy especial que nos envía el embajador Alpidio Alonso Grau, quien es ministro, perdón, de Cultura de Cuba. Gracias. Gracias. Querido compañero Ernesto Villegas, ministro de Cultura de la República Bolivariana de Venezuela y demás autoridades presentes. Estimados participantes en esta tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista, en nombre del Ministerio de Cultura de la República de Cuba, quiero felicitarlos por la realización de este evento, que con rapidez ha ganado un lugar en las expectativas de los artistas interesados en hacer un teatro que dialogue con su tiempo, que se implique a fondo en la investigación de la realidad de nuestros países y trabaje a favor de las causas nobles y justas por las que batalla la humanidad. Desde Caracas, en la Venezuela bolivariana del comandante Chávez y del presidente Nicolás Maduro, en la Venezuela hermana, asediada y hostilizada por el imperialismo y la autoderecha internacional, se convoca a este importante festival que se constituye en espacios de encuentro y confrontación del teatro de vanguardia en nuestro continente. Fiel a la vocación profundamente humanista de la revolución bolivariana, este evento reclama para sí y hace suya la mejor tradición teatral latinoamericana y caribeña y abre un espacio a la zona más creadora y audaz de la escena teatral en nuestra región. En un momento en que el mundo vive una profunda crisis cultural y ética, en la que todo o casi todo ha sido convertido en mercancía, la defensa de un arte auténtico que explore con valentía y lucidez la dura realidad que compartimos, es no solo una respuesta plausible, sino una exigencia impostergable para quienes creemos en la capacidad transformadora del arte y aspiramos a un mundo más humano y más justo. El arte y los artistas de hoy están retados por desafíos inéditos. No es posible, no lo ha sido nunca, ser honestos e indiferentes a la vez. No es posible hablar en serio de arte y llamarse artista con todo lo que ello entraña en cuanto a sensibilidad y compromiso con lo específicamente humano y a la vez dar la espalda a ese otro escenario dantesco que viven hoy millones de seres humanos en nuestra región y otras partes del mundo, víctimas de la desigualdad, la exclusión, la discriminación, la violencia y la muerte. Lleguen entonces desde aquí nuestra solidaridad y nuestro abrazo al pueblo palestino, víctima de un verdadero genocidio en pleno siglo XXI. Quiero asimismo agradecer la condición de país invitado de honor otorgada a Cuba en esta cita, luego de haber participado en sus dos ediciones anteriores. Es un orgullo para nosotros recibir esa condición y poder llevar ahí una representación del teatro que se hace hoy en nuestro país, también calumniado y asediado, pero determinado a defender su independencia y su soberanía y a construir con sus propios esfuerzos una sociedad más justa y solidaria. En ese propósito, desde el triunfo mismo de la revolución hasta hoy, la educación y la cultura han tenido un papel central. La democratización de la cultura ha sido la clave para el desarrollo del teatro y las demás manifestaciones del arte de nuestro país. Con el apoyo de las instituciones creadas por la revolución, centenares de agrupaciones teatrales y danzarias trabajan en un clima de plena libertad y hacen parte de una vida cultural que por estos días difíciles se intensifica en las comunidades. Pese al bloqueo y las campañas enemigas que pretenden dividirlos, en Cuba no ha habido apagón cultural. Estamos orgullosos de nuestros artistas y en particular de las y los teatristas que han perseverado en defender una vocación ejercida con pasión y rigor frente a disimples obstáculos. Llegue pues nuestro saludo al festival, a sus organizadores y a todos los artistas participantes e invitados. Viva esa fiesta de la imaginación, de la inteligencia, del pensamiento, de la creatividad. Saludemos esa iniciativa descolonizadora que se levanta frente a la hegemonía de los poderosos. Estamos seguros de que esta tercera edición del Festival Internacional de Teatro Progresista ratificará al arte teatral como invaluable herramienta para la construcción de identidades y para la defensa de nuestras soberanías y de nuestras culturas y contribuirá a reconocernos y a fomentar el intercambio entre los pueblos de nuestra América y de estos con el resto del mundo. Les deseo el mayor de los éxitos. Un fuerte abrazo. A continuación, entrega de reconocimiento a la primera actriz, Aura Rivas, a cargo de Carlos Arroyo y el ministro, Ernesto Villegas. en verdad esto no me lo esperaba. Grandes sorpresas que me he estado llevando yo en estos días. Gracias, gracias, gracias. Y con esta hermosa Aura que tiene nuestro teatro, que disfruten de la función. Soy la hija salvaje de mi madre, sobre las piedras corren mis pies, la hija salvaje de mi madre. Ni mi pelo cortaré, ni mi voz bajaré. la hija salvaje de mi madre. La hija salvaje encuentra presagios en los colores de las piedras, en los ojos de los gatos, en los saltos del fuego, en la curva de los huesos y en las plumas que cayeron. Soy la hija salvaje de mi madre, sobre las piedras corren mis pies, la hija salvaje de mi madre. Ni mi pelo cortaré, ni mi voz bajaré. Ella baila en la oscuridad, bajo la luna canta y canta. Sigue a los planetas y a las estrellas, volando en esas notas, sueña que llegará. Soy la hija salvaje de mi madre, sobre las piedras corren mis pies, la hija salvaje de mi madre. Ni mi pelo cortaré, ni mi voz bajaré. Todos venimos de la oscuridad, a través de sangre y dolor, de la profundidad. Estas canciones llegan, como tormentas vamos a cantar. ooooh, 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 ooooh. ooooh, ooooh, ooooh. ooooh, ooooh, ooooh. 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 ¡Suscríbete! 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 Digo, sosegada estaré al lado de la perejosa mi panza, me da el ritmo, a ver que te salen a un misterio. Mil veces prefiero lograr ser a lo que está abajo que a lo que está arriba. Es el sábado lo que caería por el cielo. Tú vienes soportando tus manos. ¡Aquí ahora! Mamá, experiencia es vivir una vergüenza. Más que sale el antario que no es mi vida. Te puedo superar eternamente. Quiero ganar bajo el acto que se haga de nuevo, pero aunque se quiera respirar y no tenga su ciego en la detrás. ¡Criaba y no puede! ¡Hadle de mí! ¡Vale! Antes de este punto, el canto no es para donde se ve el antario que va a dar en sus ojos. ¡Vuelve a ver los mismos cuerpos! ¡Y los textos volvianos se cortan su maldia! ¡No te odio! No te debes a olvidar que el cielo no está. No te debes a olvidar que el cielo no está. No te debes a pensar que ya se pasa. Aún en la cartera de escudos me hace carne y tu carne, y cuenta la sola entre la pilla pero mal a ti. ¡Eso ya se pasó! ¡Eso ya se pasó! ¿Eso ya se pasó! ¡Eso ya se pasó! ¡Eso ya se pasó! ¡Eso ya se pasó! ¡Feliz,Don! ¡Heliz, Don! Ante a ti, señor, jefe, pero deja, al menos, que yo no lo necesario para honrar a aquel de los tíos que te sigo despejado. Tengo miedo Pero espero saber venir Aunque la muerte que me espera Sea una muerte que me espera Para mí no soy un saludo Pero es tan impecable Que me ha hecho con los hechos y los hombres ¡Suscríbete! 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 ¡Aquél que nos ha dado la victoria! ¡Creonte! Nos ha convocado a nosotros, los ancianos, para anunciar sin duda el retorno de los guerreros. ¡Ciudadanos! ¡Hagan saber a todos! ¡Que Argos ya no existe! ¡La cuenta está saldada! ¡Tebas! ¡Tú que has tenido en duro lecho al pueblo de Argos! Sin ciudad y sin tumba yacen en los campos aquellos que te ofendieron. Y tú observas el sitio que albergó sus ciudades. Solo ves a los perros cuyos ojos brillan satisfechos. Allí puede verse a los nobles buitres. ¡Van de cadáver en cadáver! ¡Y tan opíparo es el festín! ¡Que ya no podrán levantar vuelo! Señor, el prodigioso cuadro que nos pinta, nos hará a la ciudad si viene acompañado de algo más. De los carros de guerra recorriendo las calles, trayendo a nuestros hijos. Pronto, pronto será amigos. Los he hecho llamar a ustedes, y a nadie más, por dos razones. Primero, porque sé que ustedes, que no extantivan al Dios de la guerra, las ruedas que su carro necesita para aplastar al enemigo. Ustedes, que no reclamarán la sangre que sus hijos han vertido en el campo de batalla. Cuando llegue la hora de hacer las cuentas, me dirán que las patas de Tebas no superan las que sufrió otras veces. También sé que Tebas, salvada nuevamente, correrá generosa a recibir al guerrero y secar el sudor de su pelo. Por lo tanto, y estoy seguro que lo aprobarán, he decidido a dar a los restos de Teocles, muerto por la patria, una tumba cubierta de color. Ordené, en cambio, que el cobarde Polinice, siendo de mi sangre y de la sangre de Teocles, yazga sin sepultura, como yace ese pueblo. Él fue enemigo mío y de Tebas. Por eso quiero que nadie llore su suerte, y que no tenga tumba, y que sea devorado por las aves y los perros. Porque aquel que masca su patria, ama su propia vida, solo merece mi desprecio. En cambio, el hombre que ame su ciudad, esté vivo o muerto, gozará de mi estima. Espero que aprueben mis decisiones. Las aprobamos. Hagan que mis órdenes se cumplan. Confía esa misión para otros más jóvenes. ¡No es eso lo que les pido! ¡Ya hay guardias apontado junto al cadáver! Señor, ¿acaso pretende que hagamos guardia junto a los vivos? ¿Hay quienes no están conformes con mis decisiones? ¡Nada de las que han visto que tiene el apoyo! Aparentemente no, por cierto. Pero hay quienes menean tanto la cabeza, que terminará por caérseles. Ahora es necesario, más que nunca, limpiar la ciudad. ¡Señor! ¡Señor! ¡Vengo! ¡Vengo sin caliento a darte una noticia urgente! ¿Por qué te cuesta tanto hablar? ¿Estás sofocado o vacías? ¡Nada oculto! ¡Y me pregunto por qué no he de decir lo que no he hecho! ¡Y que por añadidura desconozco! ¡Pues en verdad no sé quién fue el autor! ¡Sería injusto juzgar severamente a quien ignora algo hasta tal punto! ¡Cuántas precauciones tomas! ¡Eres emisario de tu propio delito! ¡Más dirías al escucharte que has hecho una proeza digna de una corona de la unera! ¡Señor! ¡Ha encomendado a su guardia una gran misión! ¡Pero las grandes misiones son una pesada cálida! ¡Habla entonces! ¡Hablaré! ¡Y sigue tu camino! ¡Alguien se apuntó al muerto! 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 ¡Cubrió su cuerpo con fino polvo para que los fuites no pudieran ativizarlo! ¿Qué dices? ¿Quién ha osado? ¡Lo ignoró! ¡No había indicios de que hubiera utilizado la pala o el pico! ¡El suelo estaba liso! ¡Ni nada había pasado por ahí! ¡Nada que permitiera señalar al culpario! ¡No había una tumba! ¡Sóla una leve capa de polvo! ¡Como si por miedo a tus órdenes! ¡Hubiese sido desparramado fugitivamente! ¡Tampoco había huellas de piedras ni de perro para entrar en el cadáver para desmerasar! ¡Cuando se apuntó al muerto y descubrimos lo ocurrido! ¡Empezamos a disfrutar terriblemente! ¡Y fue a mí aquella suerte decidió para esta impauta misión! ¡Ya sé que nadie me hace ser contador de malas noticias! ¡Creonte! ¡Hijo de Meneceo! ¡Y si hubiese sido obra de los dioses! ¡No! ¡No aumenten más mi ira diciendo que los dioses favorecen a ese cobarde que fríamente permitió que fueran profanados sus templos y quemadas las ofrendas! ¡No! ¿Qué quieres en esta ciudad no están conformes conmigo? ¡No! ¡No! ¡No lo sé! ¡Son ellos quienes mediante el soborno corrompieron a los sentinelas! ¡Porque de todas las indivisiones ninguna es tan nefasta como loco! ¡Nos ciudades enteras supongan ante su espíritu! ¡Los hombres abandonan sus hogares y son capaces de cualquier perdida! ¡Oye Meneceo! ¡Si no me traes a ningún padre vivo y atado a una tabla y confeso de su propio delito! ¡Y con la soga al puerto entrarás en la dorada de los puertos! ¡No! 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 Señor, es cierto que los hombres como yo tienen muchos que temen! Demasiados caminos pueden conducirlos hasta la muerte. No me siento temeroso causando el dinero. No digo que he recibido oro. No lo digo. Pero si tú no lo crees, prefiero dar vuelta a las veces a mi bolsa para que compruebese allá por dentro de ella Será mejor que contradecirte porque podría despertar tu vida Tengo que ir buscando al culpable, te encuentre con una cuerda en torno a mi cuello Buscándose de un grado suelen tener para nosotros más cuerda que dinero Estoy seguro de que lo comprenderá ¿Propones hablarle de las líneas? No te escucho El muerto pertenecía a las altas esferas Y hay que tener amigos en las altas esferas Pues atrápalo, cuéntanos Si no puedes alcanzarlo más arriba Seca y descontento tanto a ti como a ti Más de uno se mostrará contento al verme llegar con la victoria Temeroso se apresurará a seguirse los laureles Pero yo sabré reconocerlo ¡Luego! El lugar mal sano aquel es que los poderosos luchan contra los poderosos ¡Yo aún estoy vivo! ¡Yo aún estoy vivo! Hay multitud de cosas prodigiosas Pero de todas La más prodigiosa es el hombre Porque él en aladas naves surca el mar Cuando en invierno furió sobrada el huracán La sagrada La inagotable tierra Él agota año tras año con el alado Ayudada por las puntas de bueyes Él acecha y vence a la alada especie de las aves Y a las bestias feroces Y a los seres que habitan la profundidad sanada del mar Él, el hombre industrioso Ha aprendido el discurso certero Y el etéreo vuelo del pensamiento Él erige un poder Y lo impone en las ciudades Conocedor de todas las cosas Experto en pocas A nada de eso Y sin embargo Todo es posible para él Jamás se desorienta Siempre sabe qué hacer No hay quien lo detenga Porque quien intenta traspasarlo Se convierte en enemigo de sí mismo Y así como doblega el todo Doblega a sus semejantes Los obliga a inclinar la serviz Aunque éstos les arranquen las infranas Cuando se eleva Lo hace pisoteando implacablemente a los demás Solo Es incapaz de saciar su hambre Y sin embargo Altos muros levanta en torno de su casa El hombre no tiene en cuenta lo que es realmente humano Y así se convierte para sí mismo En un monstruo prodigioso Altos cruces acaso poner más pruebas Es ella La reconozco Antígona Hija desdichada del desdichado Edipo ¿Qué ocurre? ¿Por qué te trae? ¿Has infringido acaso las leyes del Estado? Es ella Ella lo hizo La apresamos cuando sepultaba el cadáver ¿Pero dónde está creando? Ahí sale la casa ¿Por qué me traes a esta? ¿Dónde la has apresado? Fue ella que no entendió Ahora lo sabes Tus palabras son claras Pero... ¿La viste tú mismo? Sí Echaba tierra sobre el cadáver desafiando tus órdenes Como se tiene suerte es fácil hablar con claridad Argumentame sobre los hechos Las cosas ocurrieron así Cuando manejé de turistas tras haber recibido tus terribles amenazas Quitamos el polvo del cadáver Los despojos estaban en descomposición y desprendían de un muerto Fuimos a sentarnos a una colina cercana para respirar aire curto Decidimos que aquel que se durmiera Recibiría unos codazos en las costillas De repente Sentimos como si los ojos se nos salieran de las órbitas Nos juntamos los ojos Y la oímos De mí a tu voz entrecortada Como el ave que vuelve al niño y lo encuentra vacío sin su brilla Sollozando que el cuerpo de tu viento Y volvió a cubrirlo con un polvo que tres veces derramó con su bala de hielo Nos precipitamos sobre él y nos sujetamos Pero no vio muestra de temor Acusamos de lo que acababa de hacer y de lo que había hecho anteriormente Nada en el mundo Estaba ante mí amable y triste al mismo tiempo Reconoces haberlo hecho o lo niegas No lo niego Reconoco lo que es ¿Os has de infectir mis leyes? Porque eran leyes de tuyas Las leyes de un mortal Un mortal podía imprimirlas Y yo como tú soy mortal Solo un poco más Si mueren en el intento Tres mil luces están treganando Pero que como yo soporto tantas malas La muerte es una ventaja Mas si dejasas mi sepultura al hijo de mi madre de mi pesada no tendría ni mentes Morir en cambio no me causa pena ni temor Los dioses no quieren ver sin culpa que ya seas en vida Ni siquiera que soy insensata porque tengo más tu vida que la de ellos Es el doce que bendita la razón Áspero que nace en la hija el áspero carácter del padre No ha aprendido a someterse a la desdicha El hierro más duro pierde su tenacidad Cuando es expuesto al calor de la franja Eso es un hecho que se ve al diario Ella Sin embargo Se complace violar las leyes establecidas Mas no es esta su única osadera Eso oiga la ley Se muestra satisfecha Ríe Se canta de haberlo hecho Cuanto detesto a quien sorprendido en un acto ilícito Lo muestra como un entorno Sin embargo A la que me he ofendido y es de mi sangre No quiero castigarla por cierto de su sangre Contesta a mi Lo que hacías a escondidas Ahora ha sido descubierto ¿Te atreverías a decir Evitándote un severo castigo Que no lamentas? ¿Por qué eres alucinada? Porque creo en eficacia de mi El ejemplo Estás en mis manos ¿Qué más puedes hacerme que enviarme a la puerta? ¡Nada más! Tu muerte me basta ¿Qué pedas entonces? De tus palabras No era tu esclavo Y sigue siendo mi hermano No caben dudas Puesto que a tus ojos Ser sacrile o no Es la misma cosa No es lo mismo morir por ti Que morir por la patria ¿No estamos en guerra acaso? Sí Tu guerra Por nuestra patria Por la conquista de una tierra extranjera Que no te bastaba Deinar sobre mis hermanos Aquí en este hermoso Tebas No te bastaba Gobernar en paz Tu vice Quiera la lejana Antos Para dominar también aquí Para dominar también Sobre ellos A uno Lo convertiste en verdugo Para la pacífica Antos Y al otro Lo impotiste el don Y ahora lo exhibe Pobre cuerpo Despedazado Para terrorizar a los nuestros A nadie que estime Su propia vida Le aconsejo Que haga suya esas palabras Y yo le suplico a todos Que me ayuden en mi aflicción Ayudándome a mí Te ayudaré a ustedes mismos Porque el hombre sediento de poder Nunca podrá pagar su sed Cada vez que él va a vivir más ¿Quién te ayudará? Estoy esperando Calle Entonces acérdate Ven Que lo que quiere es Dividirnos En nuestra propia casa Reclama su unión Pero vivas en la discordia Con que aquí Vino en la discordia Y seguramente también En los campos de Argos Sin dudas Cuando se emplea la violencia Contra otros pueblos También se recurre a ella Contra el propio Creo que con tu voluntad No vacilarías En ofrecerme a los buitres ¿No crees entonces De que Nebas Desunida Pueda caer en manos De un poder extranjero Que gobiernen la vida Y siempre la misma amenaza Que la ciudad Desunida Caerá en manos Del extranjero Allá es cuando nosotros Inclinamos la serviz Y les ofrecemos víctimas Y es cuando La ciudad de Bilicado Cae en manos extranjeras Y se convierte En un rico botín Y sin dudas Que entrego A la ciudad Del extranjero Ella misma Se arroja sus garras Al inclinar la serviz Alte ti Porque el hombre Que inclina la serviz No ve el peligro Que se siente sobre él Solo ve la tierra Y ella la tierra Lo recibirá ¡Ten mi boca! ¡A ti que todo! Eso es la tierra Ni ella ni la casa Constituye la patria La patria No es el sitio Donde se vierte el sudor Ni la casa Que se reborona Envuelta en llamas Ni el sitio Donde el hombre Inclina la serviz ¡No! Eso no es A lo que el hombre Llama patria Y a ti la patria Ya no te reconoce Ya no te llama Su hija Y te arroja De su seno Como una cosa inunda Que todo lo contamina Que todo lo viese ¿Quién es el que marró? Desde que tú Obiertas el número De hombres Ha disminuido Seguirá disminuyendo ¿Por qué vienes solo? Cuando tú a tierra No eres muchos ¿Qué pretendes insinuar? ¿Dónde están Los mancebos Y los hombres? Nunca más volverán Escuchen Cómo mienten Todos saben Que están en el campo De batalla Para exterminar El último reducto De mendigo Por eso Demoras tu regreso Para cometer Todos los crímenes Y para sembrar El terror Y para que sus padres No los reconozcan Cuando finalmente Se hayan arrojados Con animales feroces Ahora Cafema Y un tráfago Suerto Hombre estúpido Es inútil Tratar de convencerte ¿Acaso He hallado yo Alguna vez El precio De la victoria? Ella no desea Que el pueblo De Debas Ocupe los palacios De Andos ¿Preferirías ver De Debas En ruinas? Sería mejor Sería mejor Estar en medio De las ruinas De nuestra ciudad Que gobernar En las casas Del enemigo contigo ¿Por qué lo ha dicho? Y ustedes Lo han oído No respetan Ella en una Como el cuesto Es que a punto De partir Y sabiendo Que nadie Quiere volver a verlo Destruye con sangre El lecho hospitalario Solo tomé Lo que es mío Y tuve que juntarme A conocer Solo ves Lo que te concierte Pero el orden Divino del estado Eso No lo ves Tal vez sea adivino Creonte Pero preferiría Que fueras su madre Hijo de mi deseo Vente ya Te has convertido En nuestra enemiga Y también serás La enemiga De los que moran Para la tierra Como ese cobarde Ya fue desvelazado Que también Es el enemigo De ellos Quizás hay en ría Con otra vez Aún después del cuerpo El enemigo Jamás será el camino Puede ser Pero yo no nací Para mirar Yo nací Para amar Vete entonces A amar A los que moran Bajo la tierra La gente De tu especie Nada tiene que hacer Aquí De maldigo Antígona Aquí llega La joven Ismena Amante de la paz Ismena La belleza Tú que te desliza Sigilosamente Por toda la casa Como una víbora He criado Dos víboras Gemelas Acércate Y respóndeme Participaste en el entierro O eres inocente Si me van a conciente Sigo Soy culpable Participé en el hecho Y acepto el castigo No la conciento Ella le quiso ayudarme Y yo no la llevé conmigo Resuelvanlo Entre ustedes No voy a detener En mi vida No me hagas A la desliza De mi hermana Y yo pido Que aceite Compartirla conmigo No quiero De que solo Amas de palabra Quizás el corazón No esté dispuesto Para perseverarse O lo esté Para morir No intentes Una muerte Con un compartir Mi suerte Mi muerte Ostará Muy severa Eres hermana Pero te amo Ay tanto tú A quien podría Marir en la tierra Amas creyentes Yo la condona ¿Acaso yo placer Con hacerme sufrir? Quizás yo te pienso Quizás esté reservando Para mí todo el dolor Lo que te propones Sigue en mí Está bien Pero ya tomé mi decisión Ay Dios Ay Dios Que te bendiga Ahora no soy Para ti ¿Verdad? No sé No desesperes Tú vives Mi alma En cambio Este acuerdo Lo único que en él Es servir a los muertos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja ja ja! No les digo Estas mujeres Están locas Una desde hace un rato La otra Desde siempre No puedo vivir sin ella No se hable más de ella Ya no existe ¿Vas a pagar A la prometida De tu hijo? Aún hay campo Donde se puede errar Tú Prepárate a morir Cuando te vas Embriagada de gozo Celebre con danzas Páquicas La victoria Llévese de aquí Estas mujeres A veces una pequeña causa Basta para colmar el baño A veces una pequeña causa Basta para colmar el baño Aquí llega el hombre El más joven de tus hijos Y su rostro se denota Al pesar de haber perdido A la joven Antígona Y ver frustrada su bolo Hijo Según dicen algunos Vienes hacia mí Por amor a esa muchacha Y no es al soberano Al que quieres ver Sino al padre Si así fuera Vienes en vano A mi regreso De la batalla Donde obtuvimos La victoria Gracias Al sacrificio De los que derramaron Su sangre Encontré a esa Y solo a esa En toda la ciudad En flagrante delito De desobediencia Renegando De nuestra victoria Y ocupada solamente En asuntos personales ¿Y qué asuntos? Sin embargo Ese asunto me trae Y deseo Que no disguste Al padre La voz familiar De aquel que de él Le sirve Cuando informe Al soberano Sobre los desagradables Rumores que circulan Ciertamente Quien engendra Hijos insolentes Habrá engendrado Para sí Grandes disgustos Y para sus enemigos Motivo de regocijo Si prefieres Escuchar solo Palabras complacientes No pierdas el tiempo Ante tu solo nombre El pueblo tiembla Si se avecinara El más terrible Atemporal Te informaría Que soplo una leve brisa Pero los lazos De parentesco Tienen la ventaja De permitirnos hablar Con desinterés Y sin temor Lo que se nos adeuda Más de una vez No lo reclamamos Pero a veces conviene Escuchar la verdad De boca de un pariente Así dominamos la ira Que es mala consejera El valiente Megareo Mi hermano Ha combatido en algo Si aún no puedo A mí me corresponde Pues Habla Debes saber Que en la ciudad Reina un profundo malestar Y tú debes saber Que si los míos Se corrompen Seré como un hombre Que alimenta Sus propios enemigos Enemigos indecisos Que no se conocen Que no logran Reagruparse Y que están desunidos Hasta el descontento Este se queja De los impuestos Aquel Del servicio militar Gracias a mi autoridad Y al poder Yo los mantengo unidos Y al mismo tiempo Separados Pero si hay vacilación Entre los que gobiernan Si estos se muestran Indecisos Y desunidos Entonces cualquiera Puede tomar las riendas Que se le han escapado De la mano Hablo Pero quiero escuchar Al hijo Al que yo he engendrado Al que he puesto Al frente De mis mejores hombres Ante todo Es preciso Respetar la verdad No se dice acaso Que la palabra Es un hierro impuro Que debe ser templado En el yunque De la verdad Aquella que quiso Salvar de los perros Hambrientos El cadáver del hermano La ciudad la prueba Mas no por eso Deja de reprobar El proceder del muerto Para mi no es suficiente No basta que lo que está Podrido Sea separado del cuerpo No Es preciso Proclamarlo públicamente Para que quienes Se dejan to romper Lo sepan Mi mano mostrará Que es implacable Tú Por ejemplo Que nada sabes Del asunto Propones ingenuamente No estés tan seguro Mira a tu alrededor Escucha lo que dicen Los otros Habla su idioma Como si el que gobierna Pudieras producir Tantos cuerpos A una meta común Con un odio cobarde Y tembloroso Señor Imponer un castigo cruel Exige fuerzos Levantar el arado Y conducirlo Por la tierra También requiere fuerzos Pero una orden Indulcible Con pocos esfuerzos Logra mucho Hay órdenes De todo tipo Mas quien las da Eso es lo importante Aunque no fuera tu hijo Diría tú Y aun si me fuera impuesto La ordenes Lo haría nuevamente A mi modo A tu modo Siempre que el modo Sea el correcto Llorando lo que yo sé ¿Cómo podría asustar? ¿Eres mi amigo Fuera cual fuere mi actitud? Quisiera que tú Hieras de tal modo Que pudieras ser tu amigo Que no dijeras Que solo tú tienes la razón Y que ningún otro la tiene Porque el hombre Que cree poseer Una inteligencia Una elocuencia Un talento superior Al que los demás Cuando miramos En lo más profundo De su ser Nos damos cuenta Que está totalmente vacío El hombre Que no debe escuchar A los ojos Que no se obtiene En sus juicios Ese es un sabio Y no tiene De qué abregonzarse Cede cuando los dioses Intervienen Aquí estamos nosotros Mortales Humanos Vacilando Vacila con nosotros Danos ese privilegio Vacila junto a nosotros ¡No! ¡No! Y que los caballos Conduzcan el carro En lugar del cochero ¡Ese es lo que quieren! Cuando es mal Venedor que asciende Del mulagar Los caballos Podrían encabritarse ¡Espantados! Por el lugar Al que se les quiere Llevar por la fuerza Y precipitarse Por el barranco Con carro y cochero La amenaza Que se oculta En la paz Preocupa ya A los ciudadanos En la guerra Y la llena De inquietud ¡Ya no hay guerra! De todos modos Gracias por la información Muchos lo aseguran Y otros lo sospechan Que lo que te propones Al preparar ya El festín De la victoria Es la eliminación Sangrienta De todos los que Alguna vez Desafieron tu ira ¿Quién te lo ha dicho? Revelando Lo tendrás Mucho más mérito Que siendo El portavoz De aquellos Que confían Sus sospechas De modo Harto Sospechoso Olvídalos Dicen que la mejor Virtud De los que gobiernan Es saber olvidar Deja que el pasado Siga perteneciendo Al pasado ¡Soy demasiado viejo Para olvidar Con facilidad! Pero si yo te lo pidiera Podrías tú Olvidar aquella Por la que tanto Te expones Porque según dicen Los que quieren Ver mi ruina Tú eres el cómplice De esa mujer Su defensor Prefiendo la justicia Donde sea ¡Sí! Y donde sea Más fácil escapar ¡Me ofendes! Pero no por eso Dejaré de temer por ti ¡Temes que tu lecho Permanezca vacío! ¡Eso es lo que yo Llamaría una estupidez! Si no proviniera De la boca de mi padre Y eso es lo que yo diría Únice esa vez Si no proviniera De la boca Del esclavo De una mujer Prefiero ser Esclavo de una mujer Hasta que ser Esclavo tuyo ¡Por fin lo has dicho! Y ya no puede Retractarte ¡Y pienso hacerlo! Tú pretendes Decir todo lo que quieres Sin escuchar a nadie ¡Sí! Así es Ahora ¡Vante! Y no te presentes Más ante mí ¡Llámese de aquí A esta ralea Y pronto ¡Me voy! No tiembles Ya no verás a nadie Irse ante ti Señor El hombre que va a salir Con esa puerta Lleno de cólera Es tu hijo menor Es tu hijo menor No por eso Salvará de la muerte A las mujeres ¿Acaso pretende Se hacer morir a ambas? A la que no intervino No Tienes el asunto Y a la otra ¿Qué muerte le departe? ¡No para! ¡Cuidado hija! ¡Cuidado! Camina sin seguir El ritmo de la danza Tú eres quien guía Y quien guía Lo debe seguir Amando Si levanta el pie demasiado alto No puede evitar la caída No vayas a chocar tampoco Contra las columnas de la victoria La ciudad grita victoria La ciudad está llena de locos El ciego sigue al que ve Y al que no ve Lo sigue alguien más ciego aún ¿Qué murmuras viejo decrépito Respecto a la guerra? Digo que tú loco Danzas antes de la victoria Bien conspirado Tú ves lo que no existe Pero las columnas Elegidas a tu alrededor Esas No las ves No las veo Y eso no perturba mi razón Por eso he venido Amigos míos Porque las hojas verdes Del laurel Tampoco las reconozco Hasta que secas Crujen llevadas por el viento O hasta que las muerdo Y siento un gusto amargo Y entonces digo Es el laurel Las fiestas no te placen Cada vez que celebramos alguna Nos hablas de cosas horrendas Es que he visto cosas horrendas Escuchen Cuáles son los presagios Sobre la suerte de Tebas He enviado una victoria prematura Y ensordecida Por el inmenso clamor De las rondas fácticas Estaba yo sentado En el sitio Donde se reúnen las aves Cuando de pronto Razón en el aire Un rumor terrible Las aves Rapaces Se desgarraban Y así Atemorizado Corría hacia los altares Y los hizo interder A toda prisa No hubo uno Que viera una llama Alta y clara Solo se le llevaba un humo Como una grasa rancha Y la carne De los sacrificios Chirriaba Dejando los puestos Al descubierto Mal presagio El día de victoria Aquí el sentido Con esto De estos desordenes Incomprensibles Tú Creonte Eres el culpable Del mal Que aqueja la ciudad Porque los altares Y los hogares Fueron profanados Por los perros Y las aves De felicidad Porque todas Han comido La grasa De un hombre Muerto Semejante humo Nuestrado A los dioses Inclínate Ante el muerto Ante el que ya No existe Tus pájaros Ancianos Vuelan según Tu conveniencia Viéndose También volaron Para mí Y tal como Me convenía No soy Del todo lego En el arte Y el negocio De la adivinación No soy amado Llena tus compres Con el ámbar De cerdeña Y el oro De la india Mas has de saber Que no haré Enterrar a ese cobarde Y que no temo La venaza del cielo Sé muy bien Que ningún hombre Tiene poder Sobre los dioses Pero también sé Que los mortales Incluso Los más poderosos Pueden morir De una muerte Miserable Cuando se es ciego Se muerde la moneda Y se dice Es de buena ley Guárdate tu oro Porque en la guerra Nadie sabe Qué va a perder Su oro Sus hijos Su poder Ya no hay guerra Sí De veras Puedo hacerte una pregunta Ya que como tú dices Nada sé Tengo que preguntar Afirmas Que no puedo ver El futuro No Me vuelvo pues Hacia el pasado Y el presente Es esta una manera Al fin y al cabo De mostrar Mi habilidad De adivino Aunque en verdad Lo que yo veo Es lo que cualquier Niño Puede ver Las columnas de la victoria Son muy delgadas Muy poco bronce Contienen Yo digo Es que se fabrican Aún muchas espadas Se ponen A secar pescado Yo digo Es que están preparando El ejército Para pasar un nuevo otoño Se cocen pieles Para la gente Yo digo Es que debemos esperar Otra campaña de invierno Eso era antes De la victoria Señor Ahora se supone Que estamos esperando A ti Que viene desde árboles Cargado con bronce Pestrado No es así señor Hay guardias a montones Nadie sabe Si lo que custodian Es mucho O poco En tu casa Creonte En vez de perdonar Como es habitual Después de un negocio Afortunado Reinó un gran desacuerdo Se dice Que Emón Tu hijo Salió de allí Trastornado Porque ordenaste Que arrojaba En Antígona Su prometida Arrojaba Una roca Y lo ordenaste Porque allí Querías apuntar A Polinice A quien diste muerte Cuando se rebeló Contra ti Porque Tu guerra Le arrebató Su hermano Eteópolis No él Vende Te has entregado A tu pura edad Como el oro No me has duplicitado Por completo Te hago una segunda pregunta ¿Por qué? Quita ¿Por qué eres tan cruel Creonte Hijo de Meneceo? Te ayudo a responder ¿Será quizá Que te falta Fronce Para tu guerra? ¿Qué hecho cometiste? ¿Qué locura maldad Que ahora te obligan A seguir cometiendo maldades Y actos insensatos? Cobarde Juegas un doble juego Esta es tu manera De decir las cosas Ya tengo la respuesta Y esta tiene doble sentido Quiero decir Que nada se me ha contestado Sumo Cero más cero Y digo Cuando las cosas van mal Se pide a gritos Un gran hombre Este acude Y se produce la ruina La guerra La guerra ya no puede terminarse Y va a dejar el peor El pillaje Llama al pillaje El rigor Incita el rigor El exceso Exige excesos Y finalmente No queda Nada Yo he mirado Hacia atrás Y a mi alrededor Miren ustedes Hacia adelante Y tiempen Cuando los míos Nuevan los pies Cadenciosamente Al ritmo De las danzas Fánticas La culpable Será conducida A la greste quebrada Donde no existe Rastro de vida O parte Será encerrada Viva En el fondo De la roca Con el vito Y el vino Que se debe a los muertos Como si ya estuviera Sejuntada Así lo dispongo Para que la deshonra No caiga Sobre la ciudad Ciudadanos de la patria Mírenme emprender Mi último camino Y contemplar Por última vez La luz del sol El dios de la muerte Que a todos Nos abrazará Alguna vez Me conduce Viva A las riberas De la queronte No habrá bodas Para mí Ni cantos nupciales Ay Se burlan de mí De mí Que aún no estoy muerta De mí En quien aún Alienta la vida Patria mía Y ustedes Hombres poderosos De mi ciudad Algún día Varán testimonio De estas crueles leyes Que me arrojan Una taberna Tumba insólita Sin que puedan llorarme Aquellos 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 A quienes amo Oh Padre mío Oh Madre infeliz Así ustedes Voy ahora Sin haber conocido La dicha del himeneo Oh hermano mío Hermano mío Qué dulce Era vivir a tu lado Tú ya no existes Yo vivo todavía Y voy a reunirme Contigo en las tinieblas Penoso será Según dice mi muerte Mi cuerpo Se volverá rugoso Y con la hiedra Abrazará La eterna roca Batúmí Ampar Premios Y Dios Sol Mírenme No solamente Como si ya estuviese muerta No alcen los ojos Hacia el cielo azul Mírenme el rostro Mírenme Realicé un acto sagrado Para cumplir Un deber sagrado Les suplico No hablen del destino No hablen del destino Conzócolos yo Hablen de él Del hombre que siendo yo Inocente me condena A él prepárenle un destino Ay Infortunados No crean que podrán evitarlo Otros cuerpos destrozados Yacerán sin tumba por millares Yacerán sin tumba por millares En torno de aquel En torno de aquel Hermano mío En torno de aquel Que no tuvo sepultura Ustedes Que empujan a Creonta A llevar la guerra Tierra extraña Sepan que ganará batallas Más la última La última Los devorará Ustedes Ustedes Claman por el botín Pero los carros Que regresen No vendrán rebosantes Vendrán vacíos Patria Mía Me oprime la garganta Pensar en lo que les espera Tú diste a ser a monstruos Y en monstruos Te convertirás Legando y anzol Que te cumple en ropa antígona Que al nato Vizcarbu Refugio en la muerte Ay misero de mí Ay infelice Ay misero de mí Ay infelice Ay infelice Apurar cielos pretendo Ya que me tratáis así Que delito cometí Que delito cometí Contra vosotros Naciendo Ay misero de mí Ay infelice Ay misero de mí Ay infelice 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 Porque el delito mayor Del hombre Es haber nacido Porque el delito mayor Del hombre Es haber nacido Porque el delito mayor Del hombre Es haber nacido Porque el delito mayor Porque el delito mayor Del hombre Es haber nacido Es haber nacido Es haber nacido Es haber Espantado de todo Me refugio en ti Ay Tudor 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 Si mis cabellos no fueron blancos, no serían ahora. Mi iglesia ha dicho cosas semibles, pero más semibles son las que ha tallado. Por todo lo que importa cosas, por lo que no se dijo. Que hombre, hijo de Menezeo, ¿cuándo regresarán los hombres a la ciudad? Que hombre, hijo de Menezeo, ¿cómo va la guerra en la que te has empeñado? Ya que ese hombre insidiosamente sacó a reducir la cuestión, y yo les digo que la guerra a la que arcos nos arrastramos. Lo hago con ruido. ¡Ni anda bien! ¡No! ¡No! ¡A palacio! ¡No! ¡A ahora! ¡A ahora! Cuando proclamé la paz, lo poco que faltaba, se debía a la traición de Polinice, pero él y la que lo lloraba han sido castigados. Tampoco esto ha concluido, porque se ha alejado de ti aquel que guiaba lo mejor de tu ejército. Emón, el más joven de tus hijos. Ya no lo necesito. Que permanezca lejos de mi vista, y de la de ustedes, aquel que los abandonó por una mezquina historia de alcoba. A un combate para mí, mi hijo me gareó, arrojando sobre las temblorosas murallas de arcos, en incontenible ataque. A la juventud te va. No es inagotable esa juventud, peón. Te hemos seguido en todo. En esta ciudad arreglaba el orden. Nos protegías de los enemigos que nos atacaban en nuestra propia casa. Rufianes que nada tienen. Silenciaste a todos esos charlatanes, que solo saben dar gritos y llenarse el estómago. Porque para eso le pagan, para que griten o para que no griten. Ahora vienen vociferando cosas alarmantes. Hijo de Meneceo, ¿será que has emprendido una acción demasiado arriesgada? Cuando me puse en marcha contra Arcos, ¿quién me envió? Por vuestra indicación, el metal de la espada fue en busca del metal de la montaña. Porque Arcos es rico en metal. Y también en espadas, según parecen. Más de una vez hemos escuchado informes alarmantes, pero lo ignorábamos porque confiábamos en ti. Nos tapábamos los oídos y cerrábamos los ojos por temor a ti. Cada vez te apretabas más y más las riendas. ¡Es necesario! ¡Una batalla más! ¡Será la última! ¡Decías! ¡Ahora vienes a regatear con nosotros como si fuéramos tus propios enemigos! ¡Tu crueldad te ha llevado a mantener una doble guerra! ¡La de ustedes! ¡La tuya! ¡Volverá a ser la de ustedes cuando Arcos haya caído! ¡Basta! ¡Los discursos de la rebelde los ha desquiciado! ¡Y ahora toman partido por ella! ¡La joven tenía sin dudas el derecho de sepultar el cuerpo de su hermano! ¡El comandante tenía sin duda el derecho de castigar al traído! ¡Invocar un derecho por encima del otro con el fin de oprimir nos llevará al abismo! ¡La guerra crea un nuevo derecho! ¡Pero viene del antiguo! ¡Y si no se verá el alimento necesario, ¡se devora a sí misma! ¡Ustedes se hartan de carne! ¡Pero el sucio del antal del carnicero les reponga! ¡Les he dado madera de sándalo para sus casas! ¡En ellas no entraba el ruido de las espadas! ¡Aún nadie había devuelto las bandejas de bronce que he traído de allí! ¡Pero inclinadas sobre ellas, ustedes se endurecen! ¡Critican mis crueldades y se quejan de mi dureza! ¡Estoy acostumbrado a un robo de la lucha mayor cuando no llegue el hotel! ¿Hasta cuándo te vas? ¡Estará privada de sus hombres! ¡Hasta que sus hombres hayan conquistado a la rica Arcos! ¡Llámalos, desventurados! ¡Llámalos, antes de que perezcan todos! ¡Con las manos vacías! ¡Esa orden tendrá que firmar la vacaturamento! ¡Con las manos vacías, sus hermanos! ¡Llama a todos los que aún viven! ¡No lo haré! ¡No lo haré hasta que Arcos haya caído! ¡Mi primogénito Megareo los traerá! ¡Pero tengan cuidado de que las puertas sean demasiado bajas! ¡Y sólo convengan los hombres pequeños! ¡Porque los hombres de gran talla podrían echar abajo con sus espaldas ¡el portón de un palacio aquí! ¡La cámara del tesoro allá! ¡Los días en que la mayoría de nuestros sea tan grande! ¡Ya les prechan mis manos! ¡Las luces bonitas, estúpidos! ¡Los vienen. ¡Las amenazas con nuestro mlabios hombres! ¡Acá, su bienestá rado los hombres, unos a nosotros! ¡Aga, su bienestá razonándonos! ¡Conmigo me dareo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Prepárense para recibir un golpe terrible! ¡Señor! ¡Soy mensajero de impotas nuevas! ¡Deteñe a los pentejos! ¡Deteñe a los pentejos! ¡Deteñe a los pentejos! Demasiado pronto creyó en la victoria. Su ejército ha sido derrotado y huye respaldada. Su hijo me dareo ya no existe. Destrozado yace el suelo arqueano. Tras haber castigado a Polivice y ahorcado públicamente a muchos guerreros que desaprobaban su proceder, ¡dolvió usted las demás! Inmediatamente su primogento me dareo lanzó a sus hombres de nuevo contra el enemigo sin darles tiempo de recorrerse de sus médicas y de su familia. Apenas podían alzar las armas aún enfamadas en sangre de mar. Muchos hombres volvían el rostro hacia el penareo y desean inspirarles más temor que los enemigos los usaban con demasiada dureza. Sin embargo, la suerte favoreció al principio a los nuestros. ¡Basta con empujar nuevamente la espada para tomarle con su balanza! Lo que no logra la valentía, lo logra el temor. ¡Pero también importa el terreno, los petrechos y los alimentos! ¡El pueblo de algo señor! ¡Recurrió las lucias! ¡Convadieron las mujeres y ayudaron los niños! ¡Está lo alto de los techos comidos por el fuego! ¡Las ollas en las que necesitaba mucho tiempo no se había cocido! ¡Alimento alguno caían sobre los otros llenas de agua hirviendo! ¡Las capas que aún solo tenían tantas eran licenciadas! ¡Como si nadie pensara mirarlas algún día! ¡Muerros y pensillos se convirtieron en armas y muertregros! ¡Y su hijo no seguía empujando hacia el centro de la ciudad! ¡Pero la ciudad devastada se convirtió en tumba! ¡Todo estaba envuelto en llamas y la marea no cegaba! ¡Huyendo del fuego y buscando al enemigo! ¡Chocamos de manos! ¡Concia de manos! ¡Y nadie podría decir que manos fuera llamación su hijo! ¡La flor de temas! ¡Lo mejor de sus fuerzas! ¡Todo ha sido liquidado! ¡Temas mismas lo podrá soportar por mucho tiempo! ¡Con todos los caminos llega el pueblo de algo con sus hombres y sus carros! ¡Yo los vi! ¡Y el que los ha visto puede estar feliz! ¡Y se haya matado por la muerte! ¡Pegaré! ¡Y conmigo! ¡No pierdas el tiempo con lamentos! ¡Reúna la guardia! ¡Reúne a la nada! ¡Como un colador! ¡Te vas! ¡Embriagada celebra la victoria! ¡Mientras un ejército empuñando las armas se acerca hacia nosotros! ¡Nos engañaste! ¡Nos entregaste tu espada para engañarnos a todos! ¡Acuérdame de tu otro hijo! ¡Embriagada! ¡Sama el más joven! ¡Hijo mío! ¡Corre en nuestra ayuda que todo se desmorona! ¡Olvida lo que te dije! ¡Como tenía el poder! ¡No era el dueño de mi pensamiento! ¡Corre a la prisión de piedras y libera a la que sepultó el cadáver! ¡Deste en libertad, Dígora! ¡Si lo hago, me ayudarán! ¡Ustedes no exigieron nada! ¡Pero lo aceptaron todo! ¡También sus responsables! ¡Ven! ¡Hachas! 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 ¡Dios de la alegría! ¡Ven pronto si quieres ver a tu ciudad por última vez! ¡Ven pronto antes de que caiga la noche! ¡Nuestra ciudad! ¡Siempre dirigida! ¡Se ha quedado sola! ¡Sin guía! ¡El tirano ha fracasado! ¡Se acerca una doncella! Seguramente trae noticias de Emón, quien el padre ha dejado al frente de la guardia. Señoras y señores, Emón ha muerto por su propia mano. Y lo que sucedió antes, lo sé por boca de los que fueron con Creonte a la pradera, donde yacía el pobre cuerpo de Polinice destrozado por los perros. Silenciosamente lo lavaron, y acostaron sobre jamas frescas lo que quedaba dentro. ¡El rey! Avelantándose a los otros, se acercó a la roca que encerraba la tumba. Una de nosotras, que estaba cerca de la puerta, oyó un gemido lacerante que venía de dentro de la cámara subjetada. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Y con los dos pasos de la roca, lanza un niño, al ver el cerrobo del muro atlantado. Y con esfuerzo, como Martín Bencéncio, dice, esa no es la voz de vos, la voz de mi hijo. Obedeciendo sus órdenes, miramos en el fondo de la tumba. Y ahí estaba, antiguo, ahorcada con una puerta de hino en torno a su pueblo. y emono a sus pies, llorando por la muerte de sus túnelas. La ruina de su amor, el crimen de su padre. En él lo besa adelante y dice, ¡Serte, hijo mío, de mi plomo de rodillas! Ríamente, y sin contestar, el hijo plava la mirada de él. En sus manos reluce la espada de dos tiros y la vuelve contra el padre. ¡Este, Jesús! ¡Mesquiva! Las espadas se limpian en el vacío. El hijo del viejo, en silencio, lentamente clave y lleno en su propia calle, mal sin conducir, nunca más. El muerto reposa junto al cuerpo. El frío y el mediano será celebrado esta noche en las cámaras del mundo sus verdad. Pero es aquí que llega el rey en persona. ¡Miren lo que traigo! De su manto. Creí que traería una espada. Mi hijo menor ha muerto de una muerte prematura. Una batalla más, y algo sabría su cumplido. Pero el poder, y el ansia de seguir hacia adelante, todo se volvió contra mí. es el fin de temas. ¡Deos debe morir! ¡Por allá despido! ¡Por allá despido! ¡No! 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 Bueno, yo quisiera aprovechar esta maravillosa oportunidad para agradecer a los hermanos de Cuba por haber aceptado ser nuestro país invitado por haber aceptado ser nuestro país invitado de honor y por haber ayudado al florecimiento también de las artes escénicas en Venezuela. 5.000 colaboradores cubanos han estado con misión cultura corazón adentro en nuestras comunidades, en nuestras barriadas, en nuestras caserías, acompañando a nuestros artistas, escultores y creadores durante años. Quiero pedirle al compañero Mario, embajador segundo de la embajada de Cuba, que nos regale una palabra. ¿Qué voy a decir después de tanta emoción que hemos sentido todos en la tarde de hoy? Yo solo decir, y de verdad que estoy muy emocionado, por el hecho de que solo podemos compartir como hermanos, como cultores, si existe la voluntad política nacida en este pueblo con la revolución bolivariana. Lo que mencionaba, ministro, no es más que una oportunidad que nos dio el pueblo venezolano de poder compartir con tanta sencillez y tanta humildad lo que nosotros podemos compartir de manera unida. El hecho de que este festival pueda llevar sus tablas a los 23 estados del país solamente bajo una revolución, solamente bajo una revolución bolivariana como la que ustedes han hecho, es posible. Realmente nosotros hoy nos sentimos honrados y honrar honra, como dijo José Martí. Yo creo que esta es la mayor satisfacción que nosotros podemos tener. Nosotros lo felicitamos a todos ustedes por la organización de este hermoso festival, por la presencia de mis compatriotas cubanos acá, que han brindado lo mejor de sí para dejar inaugurado con tanto éxito este festival. Así que en nombre del gobierno y del pueblo cubano, a todos un gran abrazo, muchas felicidades y mucho éxito. Bueno, bienvenida a Cuba y bienvenidos 21 países que nos acompañan en esta edición del festival. Quisiera a la directora darle la oportunidad, linda, de dirigir unas palabras al público. Nada, mucho, 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 no, no, mira, lo más hermoso que tiene esta obra para mí es que es humana y lo principal y lo que nunca nos puede separar es eso, que somos humanos todos. Para Impulso Teatro es un honor inmenso poder inaugurar este festival. Que sea el país invitado a Cuba, gracias Venezuela. Hemos tratado de traer nuestro arte, de compartirlos con nuestros colegas de la Salamandra, de Teatro Tuyo, la representación que hay en Cuba. Estamos muy agradecidas y hemos venido aquí con mucho amor para ustedes y eso estamos recibiendo porque somos uno solo, somos humanos. Por eso me siento incluso muy orgullosa por ese logo que lleva este festival. ¿Cómo es que dice? ¡Que se ha inaugurado el festival! Gracias y que se ha inaugurado el festival. Gracias Cuba, gracias Venezuela. ¡Gracias Venezuela!